En coordinación con la dirigencia estatal del PRD, que dirige Francisco Sánchez, tomamos el acuerdo de que los senadores de la República, diputados federales, diputados locales, presidentes municipales, solicitáramos en el seno del COPLADET una reunión conjunta de CEDESOL, INVITAB, autoridades de la CONAGUA, para que platiquemos de manera conjunta qué está pasando con el Fonden en Tabasco. Estoy hablando del Fonden que debe remediar lo del 2010 y ya tenemos que preocuparnos por el Fonden del 2011. Resulta que del año pasado aún no bajan los recursos al pueblo y tenemos la preocupación también de que del padrón que hicieron del Fonden en los pueblos, de cada 100 afectados, entraron a la lista 10 y dejaron afuera al 90%. Es decir, doble problema. Por un lado, no ha bajado el recurso al 10% que va a ser indemnizado y lo más grave, dejaron afuera de las listas al 90% de los tabasqueños. Por eso, para evitar que se tiren la bolita unos con otros, porque tú vas a CEDESOL y te dicen, no es culpa mía, es de los de enfrente. Vas a invitarme y te dicen, no, aquí no hicimos el censo, vayan a CEDESOL. Y es un peloteo que me ha tocado ir con compañeros a hacer las gestiones y nos traen de un lado para otro. Entonces, para no fallarle, pedimos en el COPLADE que se sienten las personas involucradas y vamos a ir todos los representantes populares del Fonden. ¿Qué se va a hacer con el Fonden del año pasado y cómo está fluyendo la ayuda dentro del Fonden del presente año? Es un problema grave, es un problema serio, que nadie ha querido dar solución. Todo el mundo se ha lavado las manos y hago el llamado público. Esta solicitud la planteamos a la responsable de COPLADE hace 10 días. Hoy es el día que no tenemos ninguna respuesta oficial. Yo lo voy a empezar a buscar a partir de hoy para que nos defina a la brevedad posible cuando nos sentamos todos los representantes populares del PRD y las autoridades federales, estatales y municipales que tienen que ver con el Fonden en Tabasco. Muchas gracias.